Sí, sí, perfecto. Bueno, Javi, tercer partido con perspectiva, ¿no? Porque tercer partido fuera del banquillo. No sé cómo se afronta esto durante la segunda. Ah, bueno, no da gusto. Joder, en 15 días me iba a quitar ya unos cuantos, ¿no? Así da gusto. No, en ese sentido, pues bueno, no... Es esto que no hay ninguna dificultad. Estaremos donde pueda estar y ya está. No hay ninguna dificultad en ese sentido. ¿Cómo llegáis vosotros y cómo llegan también a Segovia en lo que hayas podido ver en estos últimos días? Bueno, bien. Yo no sé cómo llegan. Es una pregunta para su entrenador. Nosotros llegamos bien. Creo que venimos de hacer buenos partidos. Entonces, ya el equipo estuvo francamente bien. Contra el Ávila también. El equipo hizo muy buen partido. En Miranda también. Y el otro día aquí ganamos con Solvencia. Yo veo al equipo bien. Veo al equipo preparado. Y con muchas ganas de hacer un buen partido. Sabiendo las dificultades del rival. Y de las circunstancias de jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Pero veo a la gente bien. Sobre eso quería preguntarte. El tema de tantos partidos en tan poco tiempo. De momento se está aclimatando bien el equipo. Y no tienes ningún tipo de... Bueno, ya he dicho que a mí es un tema que no me importa. Creo que lo más bonito que hay en el fútbol es jugar partidos. A mí no me da miedo la competición. No me da miedo el estar dispuesto a perder partidos. Y los jugadores se han adaptado perfectamente a eso. Desde el punto de vista físico. Pues no es lo mismo jugar un partido a la semana que jugar dos. Es evidente y lógico. Pero bueno, es el último esfuerzo que tenemos que hacer antes de Navidad. Y en esa dinámica de dos partidos por semana. Y vamos a ver cómo lo podemos afrontar. Es un duelo un poco de estilos también. La intensidad contra un equipo que quizá no es tan intenso como la Sadoviana. Que de hecho muchas veces ha pecado en los reinicios o en los sentidos de partido. De entrar un poco mal a los partidos. Pero bueno, al fin y al cabo es intensidad contra un equipo que es más tocón. Pero no tan intenso. ¿Lo dices peyorativamente? No, no, no. Que son un fútbol un poco más directo. Más por bandas buscando segundas jugadas, caídas, balones al delantero. Ellos quizá elaboran más, pero no son tan intensos. Perdona que te diga, pero creo que no nos conoces bien a nosotros. Ellos son un buen equipo. Un equipo que juega bien al fútbol, pero creo que nosotros también somos un equipo que juega muy bien al fútbol. De hecho somos el equipo que más goles mete de la categoría y el que menos encaja. Sí, pero bueno, digo que son estilos diferentes, ¿no? Es que uno juega mejor que otro. No, no veo que haya tantas diferencias entre la segoviana y nosotros. ¿Has visto muchos partidos de la sego? Algún que otro vídeo, sí. Partidos no, porque... O sea, partidos no he visto ninguno. Algún que otro vídeo. Tanto como para estar a valorar si hay mucha diferencia de estilos, me parece muy atrevido por tu parte. Bueno, cuando se presenta el partido importante para, sobre todo, medir un poco la capacidad del equipo fuera de casa, contra rivales fuertes, os falta esa victoria, ¿no? Habéis empatado contra Numancio, aunque merecisteis más. En Zamora perdisteis, que también fue un partido muy igualado para ambas partes. Pero falta dar ese paso y conseguir la victoria. No sé si este partido te lo planteas también como un reto en esa línea, ¿no? No lo puede dar, no lo puede dar. Nos falta... Nos falta dar ese paso. Pero bueno, lo vamos a dar. Antes o después seguro que lo vamos a dar. Lo que esperemos es que sea cuanto antes y mañana tenemos una oportunidad perfecta para poder hacerlo. ¿Qué te preocupa un poco de la Segodiana? Es un equipo que en su casa, además, lleva mucho tiempo sin perder, ¿no? Un conjunto duro. Es un equipo que yo creo que es un ejemplo bueno, un espejo donde mirarse para un club como la Arandina, ¿no? Un club y un equipo que lleva tiempo haciendo las cosas francamente bien, que tiene muchos jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos y con una idea clara de lo que hacer, tanto en el terreno del juego como fuera, en lo institucional. Y es un gran equipo, ¿no? De verdad es que es un equipo que me gusta mucho desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. La exigencia de ganar o no perder, por lo menos, porque no se vaya tan bien el Zamora, que parece que, bueno, queda al estar ahí arriba. Es verdad que estáis todos en muy pocos puntos, pero se habla de un proyecto también muy potente, el de Zamora. No, el Zamora no se va a ir, en todo caso se irá a la Segoviana, el Zamora no, porque mañana no tiene la posibilidad de sumar puntos, o sea que en todo caso el que se pueda ir es la Segoviana, mañana cinco puntos, ¿no? Estamos todos en muy pocos puntos, en un margen muy escaso de puntos y bueno, pues la verdad es que yo creo que hasta el final de temporada vamos a estar todos peleando ahí para lograr el objetivo del playoff y luego de intentar quedar en la primera posición. ¿Cómo andas de efectivos? Para mañana, por las evoluciones de los dos jugadores que tienes todavía un poco ahí, no entre algodones, pero en el caso de Diego sí que estaba recuperado, pero por sensaciones y demás. Bien, bien, están mejor. Escudero yo creo que está bien, Diego también, vamos, están bien. O sea, en definitiva yo creo que están los dos en disposición ya de poder estar. Quería preguntarte también por las incorporaciones de Luis Mezquita, lo conoces bien, y de Lucio también, que van a estar en una parcela, bueno, pues sobre todo lo que es la estructura deportiva del club, supongo que también tendrá contacto contigo para ver un poco las evoluciones de los equipos de categorías inferiores. Sí, bueno, es una decisión que ha tomado el club, que tampoco tiene mucho que ver dentro de lo que es mi parcela como técnico del primer equipo, yo creo que todo lo que sea para mejorar es positivo. Insisto que tampoco, que desconozco un poco muy bien, bueno, cómo va a funcionar, pero bueno, creo que todo es positivo, si es para bien del club, pues fenomenal. A Luis Mezquita sí que le conoces, ¿no? O sea, se te ha hablado hace 20 años, siendo yo entrenador del Hermenio, él era entrenador de la Gandina, precisamente hace 20 temporadas, 19, 20 temporadas. ¿Se te ha hablado alguna conversación ya con él? No, 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 porque más es que no, vamos, hablaré con él y tal, pero quiero decir que no, tampoco es una cosa que, quiero decir, una cosa es el primer equipo, la estructura del primer equipo y otra cosa es el fútbol base, igual tengo una relación con él y hablaremos, pero bueno, quiero decir que creo que son dos aspectos totalmente diferentes y nos conocemos bien, sí, de hace muchos años. En horas de la profesionalización, o sea, que tú también has abanderado y has comentado mucho sobre crecer, ¿no?, como club, como entidad, incluso mirar hacia el futuro. Bueno, lo que pasa es que yo siempre, cuando hablo de la profesionalización del club, creo que lo he dicho más de una vez, no lo digo en cuanto al número de gente, número efectivo, o sea, no van por ahí los tiros, no van por ahí las cosas. O sea, no digo en este sentido que sea algo negativo ni nada por el estilo, pero quiero decir que para mí la profesionalización del club tiene que ver más con aspectos organizativos que con aspectos estructurales. Vale.